Le vamos a decir allá en casita cómo darle un look nuevo a ese cuadro que tienes en casa, que a lo mejor no quieres tirar, que tienes como que algo sentimental con ese cuadro, a lo mejor no quieres gastar. Por eso le voy a dar la bienvenida a Mónica Arellano, decoradora. Bienvenida, Mónica. Gracias, Mónica. Un gustazo tenerte acá con nosotros. Platícame cómo podemos darle un cambio a ese cuadro que tenemos en casa, que no lo queremos tirar o desechar. Exactamente. A veces tenemos unos cuadros que tienen valor sentimental, te lo regaló tu abuelita, ya pasó de moda. Entonces lo que tenemos que hacer es súper sencillo. Necesitamos una cinta azul de pintura, pintura de agua, una brocha y eso es todo. Le ponemos la cinta, la podemos poner en la mitad, vertical, horizontal. O incluso en diagonal, como le dices. En diagonal, como quieres. Y estemos listos para pintar el marco y adentro del cuadro. Ok. Algo que quiero resaltar, que me platicaba Mónica, es que no es cualquier cinta. Tiene que ser la de pintura, porque si le pones, por ejemplo, un masking tape normal, te puedes traer la pintura y luego ya dañas lo que ya tenías debajo. Eso es correcto. Entonces comenzamos a pintar. ¿Qué tipo de pintura estás utilizando? Estamos utilizando pintura en base de agua. Ok. Esta es la más adecuada, porque si se te chorrea un poquito con un trapito con agua, es muy fácil de limpiarla. Ah, buenísimo. ¿Y qué me dices de estas en spray? ¿Se pueden utilizar? En spray la puedes utilizar. Es recomendable hacerlo al aire libre y también tendrías que tapar el otro lado del cuadro para que no se vaya a manchar. Ya, con papel periódico fácilmente podemos hacer eso, ¿verdad? Exactamente. Pintemos al lado contrario de donde tenemos la cinta azul para que no se vaya a manchar cuando le quites la cinta. Ah, buenísimo. ¿Y qué tipo de colores? A ver, o sea, porque uno a veces no tiene idea de qué colores combinar. Por ejemplo, ¿cómo decidiste utilizar este color naranja? Este color es un color pastel naranja que está muy en tendencia ahora, los colores tierras, cremas. Estamos viendo, saliendo un poco del minimalismo, de toda la perfección, de las cosas neutrales. Ahora vamos a ir más al individualismo, maximalismo, vamos a utilizar más cosas, debemos reciclar cosas que ya tenemos en la casa. ¿Qué significa eso del maximalismo? El maximalismo, bueno, como mencioné, el minimalismo son cosas muy limpias, muy poquitas, muy simples, muy estériles. Ahora vamos a empezar a utilizar cosas que a lo mejor teníamos guardadas, como este cuadro que lo puedes renovar, objetos personales, cosas de colecciones que hayas tenido, las vamos a sacar. Vamos a utilizar colores también que te gusten a ti, no todo lo que esté en tendencia. O como esto que tiene muchísimo detalle, también está padrísimo. Exactamente. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Y bueno, aquí está el ejemplo de cómo quedaría terminado, porque obviamente tres minutos no nos da para pintar el cuadro. No nos da para pintar el cuadro entero. Pero una cosa así les quedaría y ya saben, pueden utilizar el color que ustedes quieran, las formas que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Mónica, por darnos estos consejos de decoración. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.